Alias Gonzalo, un elemento de altísima peligrosidad que tenía la misión de robar las bóvedas del Banco Central de Venezuela, de robar el parque de armas del Banco Central de Venezuela, de hacerse con 140.000 cartuchos de ametralladora para generar una masacre en el oeste de la ciudad de Caracas, que tenía la misión de volar las antenas de transmisión en Fuerte Tiuna y en Tazón, su destino, capturado por cierto. Dentro de su calaña criminal aparece una tragedia en este señor. Él estaba en Colombia muriéndose de hambre, trabajaba limpiando oficinas y se le generó una deuda por el alquiler. No los mueven ni siquiera asuntos ideológicos o políticos, no. Debía un pocotón de pesos por alquiler que no había podido pagar y le dijeron, te damos tal plata si vas a un plan para el asesinato del presidente y para un golpe militar en Venezuela. Su destino, la cárcel. Alias Gonzalo, Rafael Acosta Arevalo, preso, capturado. Aquí está Máximo, aquí está Alias Gonzalo, Rafael Acosta Arevalo, que es el capitán de Corbeta. Todos estos están detenidos, llamados, algunos inclusive ellos los nombran y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en la operación, sino que ellos los nombran, pero nosotros a todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades, declarando, sumando, sumando lo que tengamos que sumar.